Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Hoy la fuerza del pueblo juramentó a Roque Napoleón Muñoz, hijo de Polón Muñoz, el expresidente del Comité Olímpico Dominicano, un hombre dedicado al deporte toda su vida. El hijo le ha seguido los pasos. Vamos a ver si yo tengo una nota de él. Es un promotor de los deportes, principalmente del béisbol amateur. Hace poco, más de un mes, apoyó el béisbol doble A del distrito. Escúchenlo como hagan. Mi nombre es Roque Napoleón Muñoz, hijo. El evento perfecto. Como a nivel dirigencial, nosotros tenemos un material increíble. Esto que hacen estos muchachos aquí, a nivel de dirigente, y en el tiempo que lo tienen haciendo. A manos peladas como trabajan. Porque yo me crié aquí, en este play, haciendo lo mismo. Yo veía todo lo que tenían que hacer. Pero esto tú lo proyectas a todas las actividades deportivas. Y definitivamente uno tiene que apoyar. Obligatoriamente uno tiene que hacerlo para sacar. Si uno quiere combatir la pobreza y queremos combatir la delincuencia, y debemos combatir todo, tenemos que empezar por el deporte, la cultura y la educación. Es donde se fundamenta la base social de toda sociedad. Entonces queremos apoyarlo en lo más que podamos. Ojalá pudiéramos más, pero lamentablemente no podemos. Pero tenemos obligatoriamente que saber y reconocer a todos esos dirigentes, que son mártires en este play. Se ve un hombre de acción, medio acelerado también, de esa gente que quieren hacer las cosas de una vez. Y él, en ese evento de hace más de un mes, hace una crítica interesante. Primero al ministro de Deportes, que parece que no se está ocupando de las tareas que le tocan. Pero también a esos funcionarios que viven de arriba a abajo, atrás del presidente, y descuidando sus posiciones. Escúchalo. Los otros, imagínate tú que este es el principal de este país, donde el play principal de la República Dominicana, en el Distrito Nacional, donde se juega el AA, y donde practican la mayoría de la liga, mirenle las condiciones de ese play. Lamentablemente no es un asunto político, pero si la crítica no se hace, cuando usted la tiene que hacer, no vale de nada. ¿Qué sabe si le han solicitado la remodelación o la seguridad? Todos los años se hace, todos los días se le pide la remodelación. Ahora no es que la pidan, es que ellos voluntariamente vengan a hacerla. Porque a mí tú no tienes que decirme lo que yo tengo que hacer en mi casa. Entonces tú tienes que proyectar a nivel público lo que tú harías en tu casa. Es que no hay que pedirla. Es que yo me encuentro el acto de buena voluntad más grande del mundo. Decirle a una autoridad que cobra los impuestos para que esto esté bien. Tú venías que arrogarle para que te arreglen un play. En vez de tener una jipeta de 5 millones de pesos gastando, ¿cuántos millones de gasolina? Si el presidente va a un lado, todo el mundo atrás del presidente. ¿Por qué? Eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Eso tiene que... Bien. Gesticulando. Se ve un tipo activo totalmente. Medio nervioso, pero activo. Hoy estuvo en el Hotel Lina, donde acompañado de cientos de amigos y seguidores de él, pues se sumaron a la fuerza del pueblo, que sigue creciendo sin parar. Allí explica por qué se sumó a la fuerza del pueblo. Enfrentar la crisis económica del año 2004, al juramentarse como presidente por segunda ocasión. Enfrentar la crisis económica inmobiliaria del 2008. Resistir de nuevo a un intento de reforma constitucional, aun cuando había obtenido 2 millones de firmas garantizando la reelección. Enfrentar coherentemente, de manera personal, los intentos de modificar nuevamente la constitución, a fin de lograr otra reforma constitucional, con fines electorales, en el año 19 y 20. Por esas atinadas decisiones, que en su momento muchos no entendieron, es usted hoy el candidato, con mayores posibilidades de llegar de nuevo al Palacio Nacional. Más adelante, él dice que no llegó solo a la fuerza del pueblo, que llegó con cientos de amigos, y que en seis meses su meta es llevar a la fuerza del pueblo 10.000 nuevos miembros. Presidente Fernández, no vengo solo a esta juramentación. He logrado concitar la simpatía de miles de dominicanos que a diario se comunican conmigo mediante los diferentes medios de comunicación, de los cuales, cientos de ellos están aquí hoy presentes con usted, presos a juramentarse. Le garantizo que en los próximos seis meses, con una labor titánica, nos proponemos inscribir en el partido más de 10.000 nuevos miembros, dentro del Distrito Nacional y las tres circuncriciones. Todo esto con la finalidad de lograr, en mayo del 24, la victoria electoral, que lo llevará de nuevo al Palacio Nacional, como presidente de todos los dominicanos. Bien, ese era Roque Napoleón Muñoz, hijo, ya vestido de verde, en la fuerza del pueblo. Vamos a ir a un pequeño cambio. Vamos a los saludos y a los comentarios de los cibernautas que siguen este espacio a través de el canal nacional de informaciones CNI, todas las tardes a las seis, en tiempo real, de este Santo Domingo, República Dominicana. Volvemos en un segundo. Bien, estamos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos con los saludos, antes de todo. Jorge Cruz, nos da las buenas tardes desde Chile. Hola Jorge, ¿qué tal? Roberto Clemente, dice, Don Willy, hay cura, Guillermo Moreno y su partido. una auditoría resuelve el problema. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Asociación Creativa, nos da las buenas tardes. Hola, Asociación Creativa. José Núñez dice, estuve viendo la interesante y edificante intervención de Leónel Fernández en el día de hoy. Se la recomiendo al gobierno dominicano, ya yo se la recomendé, le puede servir a favor del pueblo dominicano. Bueno, sí, es verdad. Eso lo hago de buena intención, aunque se molesten, porque, bueno, pero se lo hago. Roberto Clemente, dice, hoy primero de mayo, Gloria Reyes, ¿dónde están más de 400 millones de la tarjeta Supera? Hablaba todos los días y desapareció como los más de 400 millones de la comida de los pobres. Dice Roberto Clemente, que está en Nueva York. Julia Frutuoso, nos da las buenas tardes. A mí, a ustedes, nos bendice, que nos cuidemos de la lluvia. Dice, gracias por tu hermosa palabra en el día del trabajo. Gracias a ti, Julia, por seguirnos. Delia Rodríguez, nos da las buenas tardes. Dice, Willy, cuídese mucho. Bueno, este gobierno ya está listo y servido, ya el pueblo está clarito y arrepentido. No voy a decir eso, Julia, tú, Delia. No, al final no lo digo. Quedémonos en que el pueblo está clarito y arrepentido y abunda. Dice menos, bueno, cualquiera que gane menos los que nos gobiernan. es un grupo, tampoco lo voy a decir, de que se vayan, desde que se van, se van. Estamos tragando amargo de saliva y roble. Luis Sabinadero. Freddy Pereira, nos da las buenas tardes desde los Mameyes. Dice, este gobierno no sirve ni para bono orgánico. Lo cierto es que cuando yo digo esto, a los permanentes le cae mal y me imagino que al presidente también y a los aliados del gobierno por H o por R, pero yo lo que estoy es diciendo por aquí lo que escucho a la gente. El comportamiento del ciudadano normal que no tiene negocio con el gobierno, que no es millonario, que no es nada, es que se van porque se han ocupado de todo menos de lo principal de atender las necesidades de un pueblo que quiere progresar. Usted mezcla eso con los actos de corrupción, con la falta de tacto, con la falta de norte. Entonces, usted tiene esta situación.